El gran problema es que no son centrales especialmente rápidas o especialmente dotadas para correr hacia atrás Necesitan de un equipo que presione bien, de que presione arriba y que robe bastante balón y que tenga mucha posesión de balón Y eso hoy España no lo ha sido, por lo tanto han quedado super expuestas Victoria por 1-0 de la selección española gracias a un gol en la primera mitad de Alba Redondo Aunque un partido en el que España no ha tenido un gran desempeño Yo diría que ha sido un encuentro bastante discreto de la selección de Jorge Vilda Ahora estaremos analizando todo lo que ha ocurrido Gracias a todos los que estáis por aquí acompañando ya esta transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube Lo primero que os pido es que dejéis vuestro like en el vídeo Y lo segundo que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos nada Si queréis estar en los directos como este seguidme también en el canal de Twitch En el que hoy mismamente ahora en este momento hemos alcanzado los 2.000 seguidores Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo Como también gracias a Javier, a Pecepitecus y a alguien más que no encuentro ahora mismo Por suscribirse, por renovar esa suscripción o por suscribirse por primera vez al canal Verdaderamente se agradece muchísimo Y lo primero que os voy a preguntar También doy las gracias a YunaFan antes de pasar ya al análisis Por renovar esa suscripción Ya sabéis que todos los que estáis suscritos al canal Aparte de poder ver los vídeos al completo aquí en el canal de Twitch Pues también podéis elegir un vídeo, un gol Un golazo o un gol que os guste mucho a vosotros por lo que sea Para que aparezca en la introducción de los directos Decía que lo primero voy a preguntaros Qué sensación, qué nota le ponéis a la selección española después de este partido Aunque ya veo que hay varios que no habéis visto el encuentro El ambiente en la cartuja era ese Era de mucha gente que no ha ido a ver el encuentro Lo cual es bastante lógico dada la situación un poco convulsa que vive la selección española Y dada la promoción escasa que siempre hace la selección, la federación española Este directo va a estar dividido en repaso de las alineaciones Con especial atención a la selección española Porque evidentemente de Japón conocemos un poquito menos Desarrollo del partido, cuáles fueron las claves Y elección de la mejor jugadora del encuentro Voy a hacer encuesta Voy a hacer encuesta para ver qué nota le ponéis a la selección española En Youtube me lo podéis dejar en los comentarios Según vuestros votos La mayoría, 48% No es mayoría absoluta Pero una gran mayoría Suspende a la selección española hoy Ahora entraremos a analizarlo Pero yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo en que el partido de España no es que sea discreto Es que es malo Y que Japón está mejor Vale, el resultado es lo que manda Gana España por 1-0 Pero tanto el ritmo de juego Tanto el guión de partido Como las ocasiones Han sido para la selección nipona Y España no se ha acercado realmente demasiado A la portería rival Más allá de algunos remates Desde fuera del área Vamos con el repaso De las alineaciones Por aquí Alineaciones de ambos equipos Esta vez no tengo la imagen De la selección española Porque no he encontrado Por lo menos no he visto en la cuenta De Twitter de la selección japonesa Que hubieran subido una imagen Y he tenido que tirar de Flash Score Para poner una imagen aquí Selección española Selección entrenada por Jorge Vilda Con el once Que hablamos en el anterior directo Para mí Y creo que para Jorge Vilda también Es el de las titulares A día de hoy Habría una pequeña duda Esther no está en esta convocatoria por lesión Está Alba Redondo Veríamos si Si está por delante Esther o Alba Redondo Y luego estarían las dudas De Cardona o Salma Que yo creo que Salma al final Va a acabar entrando Y de Ollane Hernández Que entró en la segunda parte hoy En lugar de Seila García Pero El resto creo que son Las que Jorge Vilda Considera titulares Con un bloque Además basado En las jugadoras Del Real Madrid Misa en portería Iván Andrés Rocío Galvez Como pareja de centrales Olga Carmona en la izquierda Seila García en la derecha Terea Valleira y Claudia Zornoza En el centro del campo Aquí podríamos Decidir si es más Un 4-2-3-1 Un 4-3-3 Si es Tornoza más La pivote con Tere Y Maitorov Como interiores O si es un doble pivote Con Maitorov Como media punta Hoy yo creo que Sí que esto está bien Bien orientado Bien reflejado Sobre el Sobre el campo Virtual Maitorov Ejerció más como Media punta Atenea del Castillo En la izquierda En este caso Al estar Marta Cardona En la derecha Tenía pasada A la izquierda Y en punta de ataque Alba Redondo De Japón Como he dicho Anteriormente Puedo Puedo comentar menos Porque realmente No conozco No conozco a todas Las jugadoras Y no he visto Tantos partidos De Japón A mí me sorprendió No sé si ha venido Jugando así Habitualmente Que saliera Con tres centrales Realmente Con este 3-4-2-1 Que podemos Ver en el dibujo Sí que semejaría Bastante Pero Japón con muchísima Movilidad Como siempre Y con bastantes Detalles Bastantes matices Muy muy interesantes Muy muy interesantes En el movimiento De las jugadoras Que yo creo Es una de las cuestiones Por las que Por las que Japón Es superior A la selección A la selección española Vamos con las Claves del Encuentro Comenta Silvia Por aquí Porque las seleccionadoras Saben a lo que juegan Supongo que estáis Hablando antes de Inglaterra De Alemania Pero también Nos valdría Nos valdría Con la selección japonesa ¿No? Esta selección japonesa Sabe a lo que juega Desde el desconocimiento Pues no podemos saber Exactamente El nivel Porque no la tenemos Tan vista Pero las ves jugar Y ves que tienen Una idea de juego Que puede Salir bien Que puede salir mal Que le pueden faltar cosas Que puede tener sus defectos Pero desde luego Buscan tener mucho balón Buscan salir con el Jugador desde atrás No rifarlo Y movilidad Entre jugadoras Solo con una punta Bastante desasistida Porque además Tampoco es una delantera Una delantera Centro Goleadora De buscar De buscar el espacio Potente Que es lo que le falta A Japón ¿No? Por lo tanto También se intercala Muchísimo en En el juego Y dos futbolistas Más Como Media puntas Que además Se encargan de caer Muchísimo De muchísimo A banda Dice Yasnini El grupo Le pueden competir A España Y ganarle Por lo visto En el día de hoy Da la sensación De que sí España tendría Que corregir mucho Porque como digo España Hoy ha hecho Un partido Discreto Malo Suspenso Suspenso Sin ningún atisbo Sin ningún atisbo De dudas Por varias razones La primera Es que no han sabido Solventar La buena organización Defensiva De Japón Que no es un equipo Defensivo No es un equipo Que se encierre En bloque bajo Es más bien Un bloque medio Bien ordenadito Tapando los huecos En el centro del campo Dejaban las futbolistas Japonesas Siempre orientaban Tapaban con dos futbolistas A las centrales españolas O tapaban más bien Las líneas de pase Por dentro Por lo tanto España tenía que buscar Mucho sobre Olga Carmona Y sobre Sheila García ¿No? Y estas tampoco Se encontraban Con líneas de pase Con líneas de pase claras Porque las centrocampistas De España Estaban en inferioridad Numérica En el centro del campo Y también estaban Tapadas Entonces tenían que a veces O bien Buscar más en largo Cosa que Es bastante Es bastante más Complicada Y no debería ser El juego de la selección Española O hacerlo en individual Quizás esto No sea tanto Una cuestión De Jorge Vilda Porque hoy No hemos visto A una Sheila García Y una Olga Carmona Tan excelsas En conducción Como hemos visto En otras ocasiones ¿No? Muchas veces Las laterales Hay muchos equipos Sobre todo Los que buscan Tener una gran posesión Que cuando el rival Está bien organizado Acaban tirando De laterales Que avancen Que rompan líneas Y que saquen A jugadoras de posición Y esto no lo hemos visto hoy Pero más allá de eso Es que España No ha conseguido Encontrar Ni a Ni a Naito Oroz Ni a Tera Ni a Claudia Zornoza En situaciones De Ventaja En situaciones En el centro Del campo Ya en campo Contrario Con campo Por delante Para poder Para poder avanzar Siempre recibían de espaldas Y con una jugadora Muy muy encima Por lo tanto Eso ha dificultado Que España pudiera tener Posesiones largas Y generar ocasiones Alguna vez Que han encontrado Ese avance Como puede ser En la jugada del gol No han encontrado Tampoco Una triangulación Clara Pero han encontrado La ventaja Del espacio Como por lo menos Para rematar Desde fuera del área Que es Creo que lo único Positivo Que se puede sacar Del partido De hoy De España Es una selección Que se atreve A tirar desde fuera del área Que es algo Que a mi personalmente Me gusta muchísimo Y así llega el gol Así llega el gol De la selección española Uno de los pocos avances Que ha habido En el primer tiempo Un remate de Claudia Zornoza Que entre el larguero Y la portera Dejan muerto Un remate desde muy lejos Que no debería llevar peligro Pero gracias a que Claudia Zornoza Tiene una precisión Enorme Queda el balón Queda el balón vivo Y ahí Álvaro de Dondo Está muy bien Siendo la primera Que llega al rebate Y luego definiendo muy bien Álvaro de Dondo Ya lo dijimos En el anterior En el anterior vídeo Está en un momento De forma espectacular Y está con la puntería Muy muy afinada Pero más allá de esto Pocas cosas positivas Se pueden sacar De la selección española Tampoco buscó Presionar muy arriba Cuando lo hizo Le saltaron bien A la presión Sobre todo Porque Japón Tenía una cosa Muy interesante ¿No? Sí que metía A las carrileras Jugando Cuando jugabas Con tres centrales Dos carrileras En salida de balón Realmente la lógica Indica que las carrileras Suban muy arriba Que salgan muy arriba Pero Japón Las metía muy arriba Las metía en centro del campo Esto desconectaba ya De la jugada Tanto a Tanto a Marta Cardona Como a Tenea del Castillo Porque eran las que iban Quizás A saltar sobre la Central liberada Conseguían Conseguían tener balón Ahí Y hacían que Las laterales españolas También salían de posición Y en ese espacio Salían las media puntas Japonesas A buscar la espalda De Olga Carmona Y de Sheila Y buscando esa Esa profundidad Conseguían encontrar Profundidad Si tanto Olga o Sheila Se quedaban más Guardando Guardando su espalda Las laterales Niponas Tenían posibilidad De avanzar Si tenía que ser Tera, Belleira O Maitorod Las que bascularan Encontraban Encontraban balón En el centro del campo Porque tienen la habilidad Para combinar Que esa es otra Es otro equipo Igual no se lo puede permitir Aunque la disposición Sea la misma Pero Japón Lo que tiene Lo mejor que tiene Es esa calidad técnica De no fallar un pase O de fallar muy Muy poquitos pases Y una precisión Impresionante Por otro lado Que les falla Que cuando conseguían transitar Conseguían exponer A la selección española Porque tampoco íbamos Tampoco íbamos en bloque También Tera, Belleira Tenía que correr mucho De lado a lado Evidentemente Acabas por no llegar Te acaban transitando Acaban saliendo De zona Rocío Galvez E Iván Andrés Que hoy No han estado bien Pero habría Habría que determinar Si es culpa de ellas O es culpa del contexto De partido ¿No? Cuando Bueno Ahora Ahora lanzaremos Un poquito más ¿No? Lo que le ha faltado A Japón Que se ha plantado Varias veces Para marcar Con ocasiones muy muy claras Y luego no ha sabido Definir ante Misa O les ha faltado El remate final Porque a veces Tienes posibilidad De tiro Pero bueno Vamos a buscar Una compañera Que esté en una mejor posición Haces el pase Y ya la jugada se ensucia Y acabas Por no rematar Es el gran debe De la selección De la selección japonesa Como leía antes Por el chat Japón probablemente Con una delantera Con una killer A ver No sé si podría jugar Exactamente a lo mismo ¿No? Porque tendría que Adquirir automatismo Pero Tiene toda la pinta De que con una delantera Rápida y goleadora Sería 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 más candidata A No sé si decir a todo Pero tendría muchas más Tendría muchas más opciones Porque yo creo Que es lo que les ha Lo que les ha faltado Me ha faltado Desde Desde la selección española Desde el banquillo Algún Tipo de indicación Algún tipo de cambio Para solventar esta situación Porque Yo entiendo que Estás jugando contra Un rival Potente A ver No es una candidata Para mí Japón no es candidata A ganar el mundial Pero es una selección Que te va a plantear problemas Y que tiene unos puntos Unos puntos fuertes Muy muy concretos Y unos puntos débiles También muy concretos ¿No? Pero tiene sus puntos fuertes Te puede hacer daño De determinada manera Y te puede sorprender Que salga con tres centrales Que la altura De las laterales No haber coordinado bien Entre líneas Aunque España Realmente las jugadoras Las que estaban hoy En el once Sí que han jugado Bastante juntas En su mayoría Entonces eso Lo podemos Lo podemos obviar Pero bueno Podemos entender Que lo que les pida A Jorge Vilda En la selección Va a ser diferente A lo que les pida Alberto Torín En el Real Madrid Había ocho madridistas Vamos a recordarlo Lo que no puedo entender Es que Estés viendo Que el equipo Que tu equipo Es inferior Que no logra tener Balón Que es lo que quieres Que no logra robar Que le generan ocasiones Y no se cambie nada Más allá de buscar Que Claudia Zornoza Y Tera Vieira Reciban Más en una posición De Lateralicen Su posición Busquen Sacar de zona Alguna jugadora japonesa Y Olga Carmona Y Sheila Suban más En su posición Cuando España Tenga el balón Pero realmente No ha surtido No ha surtido Efecto Y me parece Un cambio Un intento Bastante simplón Como para lo que pide La élite mundial Desde Desde los entrenadores Que luego Los partidos Los deciden las jugadoras Y que luego Es un partido Que gana España Desde luego Pero Es un mal partido De la selección española Y creo que hay que Corregir Que hay que corregir Algunas cuestiones La segunda parte Realmente lleva El mismo derrotero Es cierto que a Japón Igual se Se queda un poquito Más corta ¿No? Ya esa Esa capacidad Que tenían De De batir líneas De llegar desde segunda línea Y amenazar Cuando salían de zona Las defensoras españolas La pierden un poquito Pero siguen teniendo Su Su predominancia En el juego Siguen teniendo Más balón No sé en cuánto Habrá estado Fijada al final La La posesión De ambos equipos Pero desde luego Japón ha sido El que más El que más posesión Ha tenido De balón Y tampoco Es que Desde el banquillo Se haya optado Por alguna novedad Movimientos de piezas Movimientos de nombres Y os reconozco Que yo Los últimos 15 minutos De partido Me he ido a cenar Porque ya sabía Que no iba a ocurrir nada Y creo que no me he perdido Nada más allá Del debut De María Pérez De la jugadora Del Del Barcelona B Recordemos Jugadora del Filial De la sub-23 Que ha entrado Por la baja De Maitane En esta convocatoria Otro Otro debut Pero Pero muy poquito Y una selección Bastante Bastante floja Vamos a ver A quién elegimos Bueno Creo que Sobre la elección De la MVP No voy a hacer Ni siquiera Creo que no voy a hacer Ni siquiera Encuesta Normalmente Hago Hago encuesta Con a quién elegimos La mejor jugadora Española Del partido Si queréis Votamos Por la mejor La mejor japonesa Pero en España Excepto destacar a Misa Es que creo que No ha destacado a nadie No me ha disgustado Zornoza Cuando ha podido Tener algo de balón Álvaro Redondo Marca el gol Pero aparece Muy muy poquito Al fin y al cabo Marca el gol Ella tiene que irse contenta Porque no era un partido Para O sea No era un partido Para ella Tampoco es que Haya podido hacer Haya podido hacer Más Pero aparte de Misa Que Es cierto que Esa parada Esa doble parada En el mano a mano Me parece más error De la delantera Pero luego si que Hay alguna más Que saca con Con esa capacidad Que tiene La guardameta Del Real Madrid Sobre todo un balón Un balón que defiende También mal La selección española Un balón parado Que acaba rematando A esa jugadora japonesa Que ahí si que tira De reflejos Misa Rodríguez Pero más allá De eso Se puede destacar poco Me decía Y si queréis Votamos A la A la peor Iván ha estado muy segura Yo te diría que no Yo te diría que A eso iba Iván y Rocío He comentado He comentado antes Hoy creo que Que las han superado Y que las han ganado La espalda Con bastante facilidad La cuestión es Si habría que ver Que Si España quedaba Demasiado expuesta Por la situación De todas las jugadoras Y no solo Por la pareja Por la pareja De centrales Es cierto que Iván Ha ganado algún Algún duelo individual De anticipación Pero también Es que la coordinación Ha estado Bastante Ha brillado Por su ausencia Culpa de las laterales Por eso Por eso A eso voy A eso voy Culpa de las laterales Y creo que Culpa de todo el equipo Realmente es que Japón Lograba progresar bien Y a mí Esto me ha recordado Me ha recordado Un poquito A lo que comentamos El año pasado A principio de temporada Con Con Borja de Andrés Que ahora está En el Atlético de Madrid En el final Del Atlético de Madrid Como analista Comentamos sobre Ese análisis que hicimos Sobre el Real Madrid De David Aznar ¿Cuál era el problema? El problema era que Rocío Gálvez O Iván Andrés No tengan nivel No De hecho Rocío Gálvez Y Iván Andrés Son dos buenas centrales Y Rocío Gálvez Venía dejando Con el Real Madrid Actuaciones muy muy buenas El gran problema Es que no son centrales Especialmente Rápidas O especialmente dotadas Para correr hacia atrás Necesitan de un equipo Que presione bien De que presione arriba Y que robe bastante balón Y que tenga mucha posesión De balón Y eso hoy España No lo ha sido Por lo tanto Han quedado Super expuestas Lo mismo valdría Con Olga Carmona Hoy ¿Hoy a Olga Carmona ¿Cuántas veces Le han ganado Le han ganado De la espalda? Eso Es porque Está mal situada En el terreno de juego No es porque No sea rápida O no tenga O no tenga Nivel Por lo tanto Eso tiene que ir En el debe Del entrenador Si vemos A un equipo A un Real Madrid Que sí Obviar Tenemos que obviar El partido Contra el FC Barcelona Que realmente Fue un desastre Pero en muchos partidos De los que se presuponen Igualados Contra rivales De su nivel Las jugadoras Han dado buen nivel Luego se pueden decidir Por detalles Pueden estar mejor Pueden estar peor Pero no las ves Superadas Como en el día de hoy Y hoy Mi sensación es que Las jugadoras españolas Las han Las han superado Jasnini dice Olga Carmona No es Ona O Rolfo Le falta mucho A Ona Hemos visto Que en el Manchester United A veces también Le gana en la espalda Con una facilidad pasmosa Y a Rolfo Habría que ver En un contexto Que no fuera El FC Barcelona Claro Porque es que En el FC Barcelona Es como digo siempre Es el contexto idóneo Para una lateral De esas características Para una lateral fuerte Para una lateral Que te llegue bien A línea de fondo Además Si le vas a liberar Toda la banda No vas a perder Demasiados balones No vas a tener que correr Hacia atrás Pues es normal Es hasta normal Que brille Más allá de que Rolfo está A un nivel Espectacular Que bueno Ya no sé si decir Está a un nivel O tiene ese nivel Pero hoy Volviendo Volviendo al tema El encuentro De España Es muy muy flojo Y yo creo Que este sí Es causa De De entrenador De De no tener De no dotar A las jugadoras Que son buenas jugadoras De las armas Como para imponerse En un encuentro Que debe estar igualado No sé Igual ya es cosa mía Que estoy muy viciado Y que estoy muy Muy condicionado Por Por lo que Por lo que no Por Vilda no entrenador Por la La otra parte ¿No? De Jorge Vilda Pero es que como entrenador A mí me sigue pareciendo Que tiene Vamos Ya no es que no sea Ya no es que no sea top Como decíais Por aquí ¿No? En comparación con En comparación con otros Pero Es que ni siquiera Ni siquiera le veo Las Decision Decisiones de entrenador Que puedas compartir o no Pero ni siquiera veo Decisiones de entrenador Y desde luego hoy No las he visto Va a cambiar algo De aquí al mundial En el mundial España se va a enfrentar Contra la selección Japonesa Quiero pensar que sí Pero tengo Poca fe Y eso no quita Que España Pueda ganar Igual que ha ganado hoy A la selección A la selección japonesa Nada más Hasta aquí El directo De hoy Gracias a todos Los que habéis estado Acompañando Una nueva transmisión Si estáis viendo esto Más adelante En Youtube Dejad vuestro like En el vídeo Y si sois nuevos En el canal Suscribíos Y activad las notificaciones Para no perderos nada Nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!